Bienvenidos, mis queridos y biomixes news, a esta, la quinta emisión de su noticiero y de Amixes News, el único noticiero en el cual podrán aprender inglés de manera fácil, sencilla y sobre todo divertida. En vista del gran éxito que hemos obtenido a lo largo de estos cinco programas, mi twin, mel y yo, mil, decidimos que es tiempo de adquirir una nueva, una pequeña dificultad, vamos a aumentar la dificultad de este nivel, pero no se preocupen porque saben que lo hacemos de manera sencilla. Entonces, el tema que veremos el día de hoy va a ser el presente simple. Vamos a ver qué es lo que nos preparó mi twin, mel. Adelante, mel, vamos contigo. Hola, hola, Jamixes, ¿cómo están? As Mil ya lo ha dicho, hoy vamos a hablar sobre el presente simple. Porque es hora de aumentar un poco la dificultad de nuestro nivel, así que es por eso que elegimos hablar sobre el presente simple. Ok, so let's get started. Ah, no, no, esperen. Primero les tengo que explicar en español. ¿Qué dijeron? ¿Ya se saltó la explicación? No, claro que no. A ver, entonces, les decía que vamos a hablar, hoy vamos a abordar el tema del presente simple. Porque Mil y yo decidimos que es tiempo de incrementar solo un poquito la dificultad del inglés, pero no se me preocupen, por favor, no se me preocupen, porque, como saben, están conmigo, entonces eso es razón suficiente para que se mantengan tranquilos. Ok, so now let's get started. Ocupamos el presente simple cuando queremos hablar sobre verdades que casi siempre se cumplen o hábitos. Lo ocupamos para hablar sobre alguna cosa o un animal, por ejemplo. Nosotros, nosotros, ustedes, ellos. Verb to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Now, let's continue with the formula to present the present simple. Ok, so we use this formula. For affirmative sentences, para oraciones afirmativas, we use the subject, el sujeto, the verb, in present simple, el verbo en presente simple, and the complement. For example, I play football, you play football, she plays football, he plays football, it plays football, we play football, you play football. Now, there are just a few just that we have to do, in the third person, we have to ask, we have to add a letter S at the end of the verb. For example, he plays, she plays, she plays, it plays, it's not the same as we want to say, I play, it's different, I play, she plays. The only difference is that we add an S. Now, negative form, subject, auxiliary verb, does, not, or doesn't, do, don't, and finally, complement. For example, I don't play football, you don't play football, he doesn't play football, she doesn't play football, it doesn't play football, we don't play football, you don't play football, they don't play football. Ok, now we continue with the question form. To form this sentence, we use first the auxiliary verb, do or does, then we use the subject, and finally we use the verb in simple form. For example, do you play football? Does he play football? We use do for third... We use does for third person and do for the other persons. Now, you are watching a list of regular verbs and irregular verbs. There are some verbs that we have to modify in case we use them in the third person. There are a lot here, but of course there are most. These are the most useful. These are the most common also. Ok, so why is this very important to learn the present simple? Because it is the principle, it is the main tense when we want or when we are learning English. Why is important that we learn this grammatical time? Because it is the base of all the others. And it is important because we have to have some basic knowledge, we have to have it well planned, so that when we are going forward from the other verbal times, we don't have any complications. And so, we are all about to think that when we are using the regular verbs and irregular verbs, we are really important to learn that we can do a lot. Ok, ahora vamos a ir con ti, Mel. Nos vemos en la próxima vez. Adiós. Y es muy importante que continúen practicándolo porque es la base de todos los demás tiempos verbales. También pueden enriquecer su vocabulario con los temas que hemos visto anteriormente en las emisiones pasadas, en los cuatro capítulos pasados. Entonces, no olviden de seguir practicando para que se conviertan en todos unos masters en el inglés. Nos vemos en la siguiente emisión y gracias por seguir sintonizándonos. Hasta la próxima.